Hemos preparado un vídeo específico para esta Campus Party que dura tres minutos y que cuenta un poquito la historia de la Campus y que estamos aquí. Así que si lo tenemos listo, por favor atenuamos un poquito las luces y lanzamos cuando queráis. Campus Party A nosotros siempre nos gusta decir que Internet no es un mundo de ordenadores, es una red de personas. El encuentro está organizado por la asociación sin ánimo de lucro E3 Futura y cuenta con la colaboración de cientos de entidades públicas y privadas. Los contenidos se dividen en áreas temáticas en las cuales los participantes realizan todo tipo de actividades relacionadas con la tecnología, a través de talleres, conferencias y competiciones. Campus Party ha contado en todas sus ediciones con la presencia de personalidades de enorme prestigio, quienes aportan sus conocimientos y experiencias a los internautas. Acercar Internet a todos los ciudadanos, en especial a aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de experimentar las ventajas de la red, es una de las misiones de Campus Party. En todas sus ediciones se realizan actividades enfocadas a reducir la brecha digital, desde seminarios para debatir programas de inclusión digital a bautismos en Internet. El pasado mes de junio en Bogotá, más de 8.000 personas dieron sus primeros pasos en la red de redes gracias al evento. La atención que los medios prestan a Campus Party es excepcional. Todas sus ediciones se han saldado con una amplia cobertura en las principales cadenas de televisión y diarios de cada país. La Secretaría General Iberoamericana, con la colaboración de Telefónica y diversas empresas e instituciones públicas, impulsan la realización de la primera Campus Party Iberoamericana. El evento forma parte de las actividades oficiales de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebra en El Salvador bajo el lema Juventud y Desarrollo. 600 jóvenes procedentes de los 22 países de la región acudirán al evento convirtiéndolo en una oportunidad única. Aquí se dará cita la mayor concentración del talento digital iberoamericano, las últimas innovaciones y los líderes del nuevo mundo de la red. Ellos serán los protagonistas de distintos talleres colaborativos en todas las áreas temáticas. Y llevarán a cabo un trabajo muy especial. Pondrán en común las ideas extraídas de los 22 grupos de trabajo realizados en todos los países, en busca de soluciones innovadoras para reducir la brecha digital. El evento significará así que la cooperación y el conocimiento compartido son herramientas fundamentales para el desarrollo. La tecnología, la innovación y el uso extendido de la red son herramientas clave para la reducción de la brecha social. A lo largo de sus 12 años de historia, y gracias a la pasión por la tecnología de sus participantes, Campus Party ha conseguido convertirse en un referente de la nueva cultura digital. Ahora, en San Salvador, los jóvenes iberoamericanos harán realidad una vez más el lema del evento. Unimos talento, creamos futuro. Unimos talento, creamos futuro.